Escúchame mami linda, hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comerte un poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita, roja como el carmín. Sigilosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí. Ante tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame mami linda, hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves pirina. Cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Escúchame mami linda, hoy lo que te quiero yo decir.